Capítulo 16, capítulo 16 del libro de Hechos, verso 23 Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarden con seguridad El cual, recibido este mandamiento, o este mandato los metió en el calabozo del más adentro y le aseguró los pies en el cepo Pero, a medianoche, orando Pablo y Sila cantaban himno a Dios y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, gracias Padre por tu palabra, tome asiento en los próximos segundos Pueden sentarse el coro, gloria al Señor Este episodio se abre en el capítulo 16 Con una rotura de agenda Pueden sentarse el pianista también, gloria al Señor Pablo tenía una agenda preparada Asignada para su viaje misionero Todos conocemos la historia Iba para Galacia o para Asia Y dice la palabra que El Espíritu Santo Le interrumpió la agenda Y cuando le interrumpe la agenda Le cambia el rumbo Tenemos que tener claro Que cada actitud Y cada decisión que vamos a tomar Tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo Para que podamos tener efectividad En todo lo que nosotros Hagamos aquí en la tierra Para no estar perdiendo el tiempo En cosas, golpeando el aire Como que golpeando a los aires Golpeando a nada Dios quiere que usted Golpea el propósito Al objetivo Por ende todo lo que nosotros Hagamos en esta tierra Tiene que tener productividad Tiene que tener una recompensa Alguien está listo aquí por favor De modo que Pablo está preparado Para ir a Asia Pero el Espíritu Santo Le interrumpe la agenda Que bonito Cuando el Espíritu Santo Se mete en nuestra agenda En nuestro programa En nuestros viajes En nuestros metas En nuestros propósitos La Biblia dice bien claro Muchos son los pensamientos del hombre Pero por de todos ellos Permanecerá el consejo de Dios El caballo se prepara para la batalla Pero Dios es que da la victoria En vano vela la guardia Si Dios no cuida la casa Alguien está aquí por favor Debemos tener claro Que lo mejor de todo esto Es que nuestra agenda Se vea direccionada Por el Espíritu Santo Que nuestros cultos Se han direccionado Por el Espíritu Santo Que nuestras acciones Se han direccionado Por el Espíritu Santo Cuando usted es dirigido Por el Espíritu Santo Las cosas van a caminar correctamente Las puertas se van a abrir correctamente El diablo va a tener Que quitarse del medio Habrá alguien que se deje guiar Por el Espíritu Y lo primero que ocurre Aquí en el capítulo 16 Es que el Espíritu Santo Le dice No es para Asia que va Y le rompe la agenda Que bueno que el apóstol Pablo No era orgulloso Ni arrogante Aleluya De hecho que era apóstol No quería decir Que él tomaba decisiones Bendito sea el Señor Habían decisiones Que las tomaba en la humana Habían decisiones Que las tomaban En su capacidad mental Pero no dirigida Por el Espíritu Santo Hay decisiones Que nosotros a veces tomamos Que no es Dios Que nos está mandando Sin embargo el apóstol Pablo Es sensible a la voz del Espíritu Necesitamos gente Que sea sensible A la voz del Espíritu Que el Espíritu sea El que te dirija Que el Espíritu sea El que te diga Por aquí es No es para la izquierda Es para la derecha Es para adelante No es para atrás ¿Alguien está aquí? Bueno tenemos una serie de personas Que cuando el Espíritu Santo Le está diciendo No es por ahí No es por ahí Por ahí nos vamos ¿Por qué? Porque perdemos La sensibilidad del Espíritu Pablo hubiera podido decir ¿Quién? Yo siendo el apóstol Siendo el nivel que tengo En Dios Voy a detener mi agenda Para ir donde No, no, no Yo tengo una agenda Ya preparada Bendito sea el Señor Una cosa es la agenda nuestra Y otra cosa es la agenda de Dios Y una cosa es la agenda nuestra Y otra cosa es la agenda de Dios Y nosotros tenemos que aprender A meter a Dios En nuestra agenda Y en nuestros programas A veces preparamos El programa de la iglesia Y si no lo llevamos así Pensamos que No, Dios no está en el asunto Hay veces que el Espíritu Santo Quiere romper Y hay veces que Dios no quiere usar la alabanza Lo que quiere usar la hermanita Fulana de tal Que lo que está cuidando la puerta Y pues no ser sensible A la voz del Espíritu Pasamos por percibido Lo que Dios quiere hacer Por eso ministros Pastores que están aquí Dejémonos dirigir Por el Espíritu Santo En nuestro servicio Andemos con la antena activada Para saber Que es lo que quiere hacer El Espíritu Santo ¿Alguien está aquí? Así de modo Que si nosotros somos dirigidos Por el Espíritu Santo Vamos a terminar Haciendo lo que Dios quiere Que nosotros hagamos en esta tierra La voluntad del Padre De modo que El apóstol Pablo Desempaca su maleta Luego la vuelve a empacar Y dice Bueno Pues vamos para Bitinia Y dice la palabra Que el Espíritu Santo volvió Y le rompió la agenda Diciéndole Tampoco es para Bitinia Porque esto no se trata De yo ir donde yo quiera Se trata de ir donde Él me manda Lo perdí ahora Dice Que no se trata De yo ir donde yo quiera Sino donde Él te envía La pregunta clave ¿Está siendo la obra de Dios O la voluntad del Padre? Una vez más Una vez más Porque la voluntad del Padre Cuesta sacrificio La voluntad del Padre Cuesta morir al yo La voluntad del Padre Cuesta tomar la cruz La voluntad del Padre Cuesta morir a nuestro ego A nuestro yo Para que sea La voluntad de Dios Y muchas veces Nos llenamos Haciendo la obra de Dios Pero la pregunta clave ¿Dios te envió A hacer lo que está haciendo O lo está haciendo Por tu propia cuenta? Bueno, lo estoy perdiendo Parece que me equivoqué De iglesia Voy a soltar este micrófono Si usted no me saca Esto que llevo por dentro ¿Alguien está aquí? Entonces, no se trata De usted ir donde usted quiera Prendanme la luz aquí Para verle la cara a la gente Oh, gloria al Señor No se trata de ir Donde usted quiera Se trata de ir Donde Dios lo envía Hacer lo que Dios Lo mandó a hacer No se trata de hacer Lo que yo pienso Que está bien No es como yo pienso Ni como yo creo Es como dice su palabra ¿Alguien está aquí? Así que el apóstol Pablo Está siendo dirigido Por el Espíritu Santo Le rompe otra vez la gente Le dice No es a Bitinia Y en medio de una visión Dios le revela A un joven de Macedonia Y le dice Pasa por aquí Por Macedonia La obra era en Asia Pero la voluntad del Padre Era en Lo voy a repetir La obra era en Bitinia Pero la voluntad del Padre Era en Macedonia Se da cuenta No se trata de yo Ir a Guatemala Y predicarle a mil personas Cuando Dios lo que me quería Era en un hospital Predicándole a una viejita Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Yo hubiera podido estar Hoy en un día Como hoy hubiera podido estar En un estadio Predicándole a miles de multitudes Pero Dios me quería En una ciudad pequeñita De Luciana Llamada Morgan City Porque para Dios Esto cuenta más Que miles de almas Que yo pueda ganarme ¿De qué sirve Que yo me gane miles de almas Cuando el alma mía se pierda? Es por eso que tenemos Una serie de personas Que van donde le conviene Pero no van donde Dios lo envía Ajá Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí El apóstol El pueblo tenía su aquenda Para su viaje misionero Para su campaña de multitudes Dios se la rompe Y le dice Es por aquí que vamos Es para Macedonia que vamos No es para donde tú piensas Si está bueno que Uno ir a lugares Que lo tratan bien Gloria al Señor Pero que difícil Ir a lugares Donde no te tratan bien Los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Que difícil es Ir a lugares Donde nos quitan Nuestra comodidad De nuestro confort Muchos queremos Ir a lugares preciosos Hermosos Nadie quiere ir Al lugar donde El jungla Porque estamos Tan cómodos Que pensamos Que el evangelio Es a nuestra comodidad Que se tiene que mover Por eso muchos Soltaron la cruz Pero es que un tema En estos días Volviendo a la cruz Hay que volver a la cruz Al evangelio de la cruz La cruz implica Morirte Martillo Clavo Látigo Ah lo estoy perdiendo Ahora Me voy a quedar En este pedacito Mañana yo continúo Porque este pedacito Hay un ambiente Muy fuerte aquí Quiero soltar algo Aquí muy fuerte El apóstol Pablo Tiene su agenda Preparada El Espíritu Santo Se la rompe Y le dice Ok Es en Macedonia No es donde tú quieras No se trata de ir Donde a ti Te plazca De donde tú Te sientas bien Se trata de ir Donde el Espíritu Santo Quiera hacer La voluntad del Padre Estamos aquí La obra la hacen Los católicos La hacen los impíos Oh gloria al Señor De hecho Cuando pasa una catástrofe ¿Cuáles son las primeras personas Que están mandando plata? Los mismos cantantes Porque piensan Que con ese envío De ofrenda Con ese envío de dinero Piensan que su conciencia Se va a limpiar De toda la diablura Que hacen Y dicen Ahora yo voy a aprovechar Y mandar un sobre No papito Esto no se trata por obra Para que nadie se den el pecho De que yo hice esto Yo hice lo otro Esto se trata Por la voluntad del Padre La voluntad del Padre Dije La voluntad del Padre La voluntad del Padre Cristiano Tenemos que vivir Bajo la voluntad de Dios La voluntad de Dios La que cuenta ¿Dónde está la gente aquí? Que va a levantarse Bajo la dirección Del Espíritu Santo Su nombre Es muy fácil ir Donde ya hay más iglesia Oh gloria a Dios Es muy fácil Levantar una iglesia De otra iglesia Así si es bueno Oh gloria al Señor ¿Por qué no te lanza A un lugar Donde no hay nada? Pero trata de dividir Una iglesia Para levantar otra iglesia Abusador Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Y peor aún más Personas Que siguen a esa otra Clase de personas ¿Cómo yo voy a levantar Una iglesia De otra iglesia? Así si es bueno En otras palabras El Espíritu Santo Le está diciendo Pablo Ya en Bitinia Hay iglesia En Asia Ya tú levantaste otra iglesia Donde hace falta Una iglesia ahora mismo Es en Macedonia Vámonos por Macedonia Rompe a tu agente Que en Macedonia Necesitan escuchar La palabra de Dios En Macedonia Hay un carcelero Que no conoce a Dios En Macedonia Hay una bruja Que no conoce a Dios En el Habrá alguien aquí Que entienda Lo que le estoy diciendo Si va a levantar Una iglesia Levántale en un lugar Donde no hay más iglesia Así si es bueno Ir donde nos conviene Donde nos tratan más Bien Donde hay hoteles Cinco estrellas Donde hay Uh Glory Cualquiera Va a ir Todo el mundo Quiere venir a Estados Unidos Y a Europa A Inglaterra A Italia Nadie quiere ir a Haití Nadie quiere ir a África Nadie quiere ir a México A esas jungas Donde los que hay Estribu Ahí nadie quiere ir A Guatemala Donde hay lugares Todavía no se habla español Sin un dialecto Nadie quiere ir a esos lugares Todo el mundo quiere brillar Todo el mundo quiere estar Bajo comodidades Bajo aire Bajo confort Oh gloria Nadie quiere ir para la calle Nadie quiere ir a soltar La palabra en un hospital Todo el mundo quiere un evangelio Ahora mismo Por el Facebook Yo predico por aquí A la multitud De bárbaros Salvajes Así si es bueno predicar Paro sigo Paro sigo Paro sigo Paro sigo Paro sigo Tenemos una serie de cristianos Que lo que está haciendo La obra de Dios Pero no la voluntad Del padre Y yo voy donde me conviene Y yo predico cuando yo quiero Y llego al culto Cuando a mi se me antoje Ah no te preocupes Que allí te van a pasar El recibo allá Deja que te pasen El recibo Papito Oh gloria a Dios Y que te pasen Todas tus obras Por el fuego Como dice el apóstol Pablo Nuestras obras Serán pasadas por el fuego Yo decía Y como es esto Si las obras que estoy haciendo Son de Dios Si pero ahí hay cosas Que Dios no te mandó a hacer Que se van a quemar Y lo único que va a permanecer Es la obra del eterno A su nombre 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 Pastor como sé Que lo que estoy haciendo Es bajo la voluntad del padre Cuando tú te sometes Cuando tú obedeces Porque hay gente Que son tan terribles Que no se sujetan a su iglesia Y quieren hacer obra afuera No dan ejemplo adentro Y quieren dar ejemplo afuera No papito Primero hay que dar ejemplo adentro Jesús dijo Primero en Jerusalén Y en Judea Y luego a los confines De la tierra Si tú no das ejemplo adentro Como tú me vas a decir a mí Que va a ser luz afuera Primero luz adentro papito Luz adentro Claro No da luz adentro Porque camina a tu antolla A tu manera Los estoy perdiendo Parece que yo no le estoy Cayendo bien a usted Yo voy a soltar este micrófono El profeta viene por ahí A profetizarle No se preocupe Gloria al Señor Pero la gente Tiene que alinearse Hoy en día La gente está cogiendo El evangelio Muy ligero Y muy suave Tenemos que salir De esa ligereza Romper con nuestro Agenda Con nuestro sueño Y nuestro propósito Que sea el propósito De Dios La gente de Dios Y los sueños de Dios No debemos Acostumbrarnos A vivir una vida De evangélico A nuestro antojo El evangelio Según San Yo Yo pienso Yo siento Y yo creo Necesitamos Entender Que ser dirigido Por el Espíritu Santo Es lo mejor Pablo es sensible Rompió la quimda Y le dijo ¿Para donde que ir? Para Macedonia Dejó que el Espíritu Santo Lo llevara Cuando él llega a Macedonia En Macedonia No hay avivamiento En Macedonia No se conoce El evangelio A la magnitud Que Dios quiere darse A conocer Por ende Necesita llevarlo A Macedonia Pero cuando él llega A Macedonia Lo que hay Unas cuantas Mujeres Que tienen un lugar Donde oran Y dice la Biblia Que cuando ellos Iban a orar Diga cuando ellos Iban a orar Dice conmigo Cuando ellos Iban a orar Hay una costumbre Había una costumbre De ir a orar Grite conmigo A orar La iglesia Ha perdido Esa costumbre Oh gloria a Dios La iglesia No le gusta orar Esta generación No le gusta orar Ay mi alma Alaba a Dios Ay mi alma Alaba a Dios Duran una hora Y dos horas En el Facebook Dándole para arriba Y dándole para abajo Y a la hora de orar Tiran 15 minutos Y están roncando De rodillas No le gusta orar Esta generación Usted le dice Carne asada Y usted ve Que no falta nadie Pero usted le dice Ayuno papito Se desaparecen Usted le habla De lago Usted le habla De carne Usted le habla De comida Ah gloria a Dios Porque esto es algo Que tienen los cristianos El cristiano no fuma Ni bebe Pero come Se escucha Jocoso Pero tú sabes Que Dios te está diciendo La verdad Y no hay problema Con darle Dos horas A una película El problema está Cuando el culto Se extiende Dos horas La iglesia De este tiempo No le gusta orar Y quieren Resultado No camina así Papito Mi negrito Así no Aquí hay que orar Compadre Aquí hay que guayar La yuca Aquí hay que soltar El plato A comida Aquí hay que tirarse Para el piso Oh gloria a Dios La iglesia Tiene que tener Su tiempo de oración Y el tiempo de oración No comprometerlo Con nadie Ese tiempo de oración No se puede comprometer Con nada Papito Y el enemigo Y el sistema De esta tierra Quiere sacarte El tiempo de oración Tanto que te envuelven Los trabajos Te envuelven Los cafanes Y a la hora De orar No le das Ni 10 minutos Dile que está A tu lado El calvo está Hablando contigo No te hagas loco No te preocupes Dile dale 5 minutos Que ella va a entregar Ellos iban A orar Diga A orar Dile que conmigo Iban a orar Bíblicamente Había una hora De oración Congregacional La iglesia Tiene que volver A orar Congregacionalmente Una cosa El tiempo tuyo De intimidad Con Dios Que a veces La verdaderamente El pueblo Ora más Cuando lo llevamos Congregacional Que íntimamente Bendito sea el Señor Tu le preguntas Al que está a tu lado Dime Cuantos minutos Tu oraste esta mañana Y se le cae la cara Se le cae la cara ¿Cómo fue? A su nombre A su nombre A su nombre Será hecho Encarcelaron a Pedro Y la iglesia Dice la Biblia Oraba Sin cesar Mientras Pedro Era encarcelado La iglesia Comenzó a unirse Y se metieron A orar Y mientras oraba Dios envió Un ángel Que abrió Todas las puertas De la cárcel Se tocó a Pedro En el costado Y le dijo Levántate Que la iglesia Está orando Y me ha enviado A través de esa oración Mire Cuando la iglesia Ora Los ángeles se activan Cuando la iglesia Ora Las puertas se abren Cuando la iglesia Ora Cosas se rompen En el mundo espiritual No podemos sacar La oración de la iglesia La oración de la iglesia Tiene que estar fija Por eso Pastores Nunca dejen la oración Si dejaron la oración A las 4 de la mañana Líderes rebeldes Se le van a revelar En los próximos días El líder Que no ora Copadre Va a tafeo Oh Dios Señor Tafeo para la foto En cualquier momento Se convierte en un juda Y te traiciona Y te lleva a la mitad De la iglesia La oración Grite conmigo La oración Por eso El líder Que no ora Que no viene a orar Conmigo A las 4 de la mañana Que se vaya de mi lado Yo no puedo tener Un líder Que no esté orando Continuamente Porque lo único Que sostiene La iglesia Es la oración La oración La oración Está buena Las revelaciones De la ultra Código De este tiempo Pero la oración Es el fundamento Encima de la palabra Es la oración La oración Grite conmigo La oración Grite conmigo La oración La oración La oración Tenemos que volver A orar Y mientras ellos Iban a orar Le salió al encuentro Un espíritu De adivinación Escuche como decía Ciertamente Estos son siervos De Dios Del Dios Altísimo El cual Anuncian El camino De la verdad Ella no estaba Diciendo nada malo Ella estaba diciendo Lo correcto Eran siervos Si o no Anunciaban La verdad Si o no Anunciaban El camino Si o no Pero no era profeta Lo voy a repetir Anunciaba Ella Profetizaba Estos son siervos De Dios Estaba equivocada Anuncian La verdad Estaba equivocada Anuncian El camino Estaba equivocada Ella estaba diciendo Lo que era verdad Pero el apóstol Pablo Percibiendo Que no era profeta Sino lo que era Una divina Tenemos que tener cuidado Con la serie de personas Que hoy en día Que se levantan Con la barriga alta Y ya el otro día Dicen que son profetas Y andan profetizando Rambo saca la bazooka Y que te va a ir bien Tienes que tener cuidado Con esta ola Y no es que no creo En lo profético Claro que yo creo En lo profético Lo que no creo En gente Que andan profetizando Y no se sujetan A nadie Porque cuando tú Usas el don Fuera de la sujeción Te convierte en un adivino Y un hechicero Ay padre Lo perdí ahora Ahora si lo perdí Pastor que me está diciendo Si que cuando tú No te sujetas A tu autoridad Todo lo que tú haces Es bajo brujería Pregúntale a Saúl Pregúntale a Saúl Saúl quería hacer Lo que le da la gana Porque atento De que él es rey Quiere hacer el sacrificio Y viene Samuel Y le dice Tú no sabes Que Dios No se complace más De la obediencia Que de los sacrificios O no sabía Que la desobediencia Es comparado Como la hechicería O sea que cuando Yo estoy bajo Desobediencia Todo lo que hago Di que para Dios Es bajo brujería Por eso que tenemos Tantos hechiceros Dentro del pueblo de Dios Y son los que más sueñan Los que más revelaciones tienen Bueno se fue en los amenos Ahora Nadie alaba ahora Y hay que tener cuidado Con esa clase de gente Ok Tú sueñas Pero déjame Pasarte por el fricto Déjame ver Si tu diezma Si tu ofrenda Si te somete a Dios Si te somete a tu autoridad Si no falta tu culto Entonces yo recibo Tu revelación De lo contrario Llévate tu revelación Y guárdale en gavétala allí Hasta el día Que te sujete Y obedezca a Dios Lo voy a repetir Escríbanlo por favor Si usa el don Fuera de la autoridad Del sometimiento Eres un brujo Eres un hechicero Para que tu don Sea efectivo Bajo obediencia Bajo sometimiento Y bajo autoridad Y esta parte No le gusta a los cristianos Porque como nos gusta Estar ministrando a los demás Sin sujetarnos Necesitamos sujetarnos Para que Dios Haga lo que tiene que hacer Y lo que usted haga Sea bajo la voluntad del Padre Cuando tu estas sujeto A tu autoridad Ya tu sabes Que tu no te vas a mover Por lo que tu quieres Te vas a mover Por lo que te dice El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te dice a la izquierda A la derecha Ahora A veces a mi me prende Ver gente que dicen Dios me hablo Y me dijo Que me fuera de la iglesia Para otra iglesia Yo no me explico Que Dios fue que le hablo Sin hablarle a la cabeza Sin hablarle a la autoridad Desde el Génesis Hasta Apocalipsis Dios siempre ha hablado Es a la cabeza Nunca ha hablado a la cola Cuando Eva peca A quien le habla Le habla a la cabeza No le habla a Eva Le habla a Adán Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Lo voy a repetir Desde el Génesis Hasta Apocalipsis Dios nunca habla Con la cola Dios habla con la cabeza Luego en Apocalipsis Encontramos Que Dios le habla El Espíritu Santo El Espíritu Santo Le habla a quien Al ángel de la iglesia No a la iglesia Ah los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Y así sucesivamente Puedo encontrar la escritura Que Dios nunca habló Con la cola Siempre habló Con la cabeza Entonces como es Que Dios te revela a ti Y Dios no le revela al pastor Wow cuantos aménes hay aquí Como es que te soñaste Que te iba a mover Y Dios no le ha dicho nada A tu pastor Como es que te soñaste Siendo pastor Y abriendo otra iglesia Cuando Dios no le ha dicho nada A tu pastor Yo eso no lo entiendo No lo comprendo El mismo Jesús Antes de comenzar un ministerio Lo primero que hizo fue Presentarse ante Juan el Bautista Y esta ola de rebelde Hechicero Embrujado Hay que sacarlo Del medio nuestro No podemos permitir Macha la tanería De gente Saliéndose de la iglesia Por la puerta de atrás Sin ser enviado Tenemos que ser ungidos Tenemos que ser preparados Tenemos que ser sometidos Para que lo que vayamos A hacer allá afuera Jesús que Jesús Y yo sé que este mensaje No le cae bien a la gente Pero esto es lo que Mayormente necesitamos Como iglesia Para no estar cometiendo El error De que me voy para allí Y me voy para acá No, no, no Si Dios le habló a usted Que le hable a su pastor Que Dios se le mete en los huesos Que Dios le rebelde a su pastor Que le tire el galón de aceite Que lo envíe Deje de estar enviándose usted mismo Deje que sea Dios Que lo esté enviando ¿Alguien está aquí? Termino Tengo que entregar esto Usted tiene muchas caras serias Y yo no le estoy cayendo bien hoy Como nos gusta Que nos escupan la cara Nos tiren al piso Y te va a ir bien ¿Cómo que te va a ir bien? Si hay cosas que hay que enderezarlas Hay cosas que están torcidas Hay cosas que no están bien Hay cosas que no están correctas Tenemos que enderezarlas Dale un codazo Que está a tu lado Dile El calvo no es contigo Es conmigo que está hablando Vamos Díselo, díselo, díselo Ya no es contigo Es conmigo que está hablando Se la cogió conmigo Parece que conoce mi vida Oh, glorio Señor Pablo disierne Que la tipa no es profeta Sino que es una bruja Es una divina Y cuando Pablo se para Algo que le hace falta a la iglesia Es discernimiento No se deje poner la mano De todo el mundo Señores Que lo que le transfiere Es la rebeldía La falta de sometimiento El adulterio La pornografía Los asuntos raros Que hacen ocultamente Deje de estar poniéndose La mano de todo el mundo Si esa persona No da fruto No se deje poner la mano encima No hermanito Que Dios me reveló No, no, déjame ver Hermano Y usted se somete a la iglesia Yo no veo que usted se somete No, no, no Me venga a poner la mano encima Para que no me pase Ese espíritu de rebeldía Porque si fuera lo profético Que te pasa No, es la vida De ese profeta Que se transfiere Por más bonito Que predique Por más bonito Que cante Lo que transfiere Es la vida oculta Que tiene esa persona Hello Por eso Hay un daño fuerte Que muchas personas Están haciendo Y es Impatiendo lo que ellos tienen Y produciendo Y multiplicándose en otro Con la misma rebeldía Que ese tiene Ten cuidado Que esa semilla No te entre a ti Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Pablo discerniendo Que la tipa No era profeta Sino que era una divina Le dijo Demonio Espíritu de adivinación Suéltala La mujer La mujer quedó libre Completamente Y ya no había contacto Con los espíritus inmundos De modo que cuando Los dueños de ella Los jefes de ella Los que cobraban Viendo que la esperanza Diga conmigo esperanza Oiga La esperanza de ella De ellos Estaba enfocada En lo que esta mujer Producía A causa de los demonios Viendo Que la mujer Quedó libre Y que ya ella No tenía contacto Con los espíritus inmundos Dice que aquellos Tomaron a Pablo Y tomaron a Sila Y lo azotaron Lo golpearon Lo llevaron Ante la corte Lo llevaron Hasta la suprema O sea En otra palabra A ellos lo único Que les importó Era lo que producía La divina Y no lo que Ni que ella Fuera libre Y hay veces Que a mi me duele Que hay gente Que no entiende Que la empresa Que tu trabajas No le interesa Que tu seas libre No le interesa Que tu venga el culto No le interesa Que tu alabies a Dios Esa empresa Que le interesa Es que tu falte al culto Que tu le produzcas dinero Porque la esperanza De ellos es Que tu le produzcas plata Abre los ojos El día de hoy Y ponle el punto A la coma Y dile Diablo te equivocaste El día del culto Yo no se lo entrego A nadie Mi tiempo de oración Yo no lo comprometo Con nadie Mi tiempo de oración No lo entrego A nadie A su nombre 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 Y lo voy a dejar aquí Pero me duele ver Las condiciones De estos malvados Que no le importaba Que esta mujer Fuese libre Si no lo que produciera Aquella mujer Y yo puedo ver gente Que lamentablemente Aún dentro de la iglesia Ay padre No se toque esta tecla Que cuando se abran De ofrendas Lo primero que empiezan Es atacar Las ofrendas Pero ellos no se dan cuenta Que a través de esa ofrenda Alguien puede ser libre Ellos no se dan cuenta Que a través de esa ofrenda Alguien puede ser sano Alguien puede resucitar Oh gloria a Dios Y la gente piensa Que los locales Se pagan Con simplemente aire No papito Los aviones No viajan con agua Viajan con gasolina A su nombre Los perdí ahora Y tocar este tópico De ofrenda A veces dentro de la iglesia Cuando hablamos Del diezmo y ofrenda Cuando yo veo a alguien Atacando los diezmos Y atacando la ofrenda Que no le importa La liberación de un alma No le importa Alguien que esta aquí Porque imagínense Si nosotros dejáramos De levantar la ofrenda Los diezmos Y de enseñar al pueblo A diezmar y a ofrendar Dígame usted a mí Para que entonces No hubiera templo Si al no ver el templo No necesitamos pastores Y la pregunta ¿Quién le va a predicar a usted? Ay, ay, ay Cuánto silencio Cuánto silencio Cuánto silencio Sin embargo Para leer la baraja El brujo nos sacaba a nosotros Toda la plata Nos engañaba Y nos salíamos contentos Íbamos a la discoteca Nos soltábamos todos Y salíamos contentos Sin un centavo En los bolsillos Entonces Cuando viene a la iglesia Estamos cuestionando El diezmo y la ofrenda Y comenzamos a cuestionarla Y por eso nos volvemos A ver ese pichirri Más amarrado Que un gato De un mosquitero Dile que está a tu lado Suelta, suelta, suelta Que alguien puede ser libre hoy 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 Cuando Jesús Cruza a la tierra de Gadara Liberte al endemoniado Y usted sabe Que hicieron los moradores De aquella tierra Lo sacaron Lo expulsaron Le dijeron Vete De aquí Usted sabe por qué Por la pérdida De dos mil quinientos cerdos Que le producían plata Más le importaba Los dos mil quinientos cerdos Que la liberación Del gadareno Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Y lo expulsaron Fuera de la ciudad Le dijeron Vete Porque si tú pasas Para otro lado Allí hay otro endemoniado Y cuando tú lo vengas a liberarse Me van a ir dos mil quinientos cerdos más Y va a haber pérdida O sea un hombre O sea un hombre A la gente le interesa más Su dinero Que la liberación De su propia alma Ay 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 Cómo es que yo no voy a invertir Por mi liberación Por mi sanidad Por mi milagro No es que Dios cobra Pero entendamos Que aquí tú recibes una palabra Aquí tú recibes una impartición Aquí tú recibes un aceleramiento Aquí hay gente que va a salir En una nueva dimensión de gloria Aquí hay gente que va a salir En un poder sobrenatural Hoy aquí Aquí hay gente que van a ser impregnados Por una unción divina ¿Usted cree que Dios Nos trajo de balde aquí? No, 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 no Mira que hermosos son Los pies de aquellos Que anuncian el evangelio De tierra lejana Que vienen de tierra lejana Es como el agua fresca En medio del desierto Aquí hay gente Que está recibiendo milagros Aquí hay gente Que está recibiendo liberación Aquí hay gente Que está recibiendo una palabra Que lo va a empoderar Lo va a empujar Oh gloria a Dios Aquí hay gente Que el conocimiento Se le está abriendo Y diciendo wow Gracias pastor Por traerme esa palabra Yo no sabía Que hacer la obra Y hacer la voluntad En dos cosas diferentes Ahora voy a ser Más productivo en la iglesia Wow, gracias pastor Porque me dejó saber Que lo que yo haga Fuera de la autoridad Me convierte en un hechicero Más productivo en un hechicero Mamá Minis Más productivo en el hechicero Gracias por ver el video.